Bien chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo cómo conseguir a Raúl El nuevo jugador o leyenda que ha salido, creo que es el Raúl joven, por decirlo así que no me acuerdo El... ¿Cómo se dice? El junior, ¿no? Algo así se llama El Raúl más jovencito, ¿vale? Así que chicos, os voy a mostrar ahora mismo en pantalla la plantilla, ¿vale? Si queréis más plantillas como esta, ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad un buen like y suscribiros al canal para no perderos nada de este tipo Así que chicos, vamos a... Bien chicos, ya estáis viendo en pantalla la plantilla, la plantilla es digamos baratita, ¿vale? Y no he querido mucho abusar, lo que sí es un poquito complicada porque te tienes que comer la cabeza Para llegar a la 84 de valoración que te pide, la química la cumples fácilmente Pero, si es cierto que me ahogo y todo, estímalo con la tos Si es cierto que es complicado llegar a la valoración Por eso te veis algunos de 85 porque tuve que marearme la cabeza lo más grande Pero bueno, en Michael en portería, Laporte he puesto dos porque como no me ponen requisitos de que no repita Puedo repetir si quiero Así que dos Laporte, ¿vale? David Luiz, Carvajal Y ya empezaríamos con Premier League y Santander Y ese francés que se ha colado ahí, Riveri Que bueno, lo he puesto con Benzema y con Neymar y con Laporte, ¿vale? Por el tema de francés y medio 85 baratito Así que digo, bueno, pues para adelante, ¿vale? Entonces, David Luiz, Carvajal Juan Mata se fabrica de la Premier Diego Costa, como es CF, lo he puesto ahí como delantero Así que un segundo delantero o falso delantero, ¿vale? Lemar a su lado Riveri, lo he puesto por el tema de conexión con Laporte Lemar y Benzema Y Benzema, evidentemente, arriba Medio 85 porque si no, no se llega, ¿vale? Tienes que poner mínimo, creo que son dos medios 85 Y medias 84 se disparaban un poquito el precio Así que he preferido poner dos 85 Y me ha salido bastante barato En Play 4 esta plantilla costaría Bueno, 50.000 monedas y queréis redondear Y en Xbox 48.500 Así que chicos, yo creo que por 50.000 monedas Está bastante bien hacer esta plantilla Y bueno, pues conseguir a Raúl Evidentemente todas estas cartas pues tocan en sobres y demás La gran mayoría Así que chicos, espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis como he dicho al principio al canal Si no lo estáis Me gusta la plantilla y espero que os guste a vosotros Y os sirva ese Raúl Que podéis conseguirlo Caduca en 25 días, creo que son O 27 días, no recuerdo bien Así que todavía tenéis tiempo para poder hacerlo Y disfrutar de ese Raúl Así que chicos, un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!